Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio Mi sabroso tumba Y dirán todos a diario Mira, esto está pegado Que lo ponga la radio Mi sabroso tumba Y dirán todos a diario Mira, esto está pegado Muy pegado Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio Que lo ponga Que lo ponga de nuevo Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio Si lo suena la radio Como yo lo he pensado Sería extraordinario Y dirán Esto está pegado Ay, si lo suena la radio Como yo lo he pensado Sería extraordinario Y dirán Esto está pegado Muy pegado Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio ¡Que viva la radio, que nos pone a gozar! ¡Que viva la radio, que nos pone a gozar! ¡Que viva la radio, que nos pone a gozar! ¡Que viva la radio, que nos pone a gozar! ¡Que viva la radio, que nos pone a gozar! ¡Baila, baila, baila! ¡Pero con un traviesito!